El diputado local por el distrito 01 de Pánuco, Rodrigo García Escalante, dio a conocer que trabajará de la mano con los alcaldes en las causas que sean justas para los municipios. Entrevistado luego de rendir protesta en la 64ta legislatura del Estado, García Escalante destacó que formará una bancada mixta de legisladores que se encargarán de gestionar mayores apoyos que beneficien directamente a los ciudadanos. Señaló también que harán sinergia con el nuevo gobierno estatal que encabezará Miguel Ángel Llunes Linares para que a Veracruz le vaya bien. Los nuevos diputados rindieron protesta de ley para el periodo comprendido del 5 de noviembre de 2016 al 4 de noviembre de 2018 y la primera sesión ordinaria será celebrada el martes 8 de noviembre a las 11 horas. ¿Mirando en todo por el bien del Estado? Sí, 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 por eso. Durante la instalación de la nueva legislatura, el diputado declaró que solicitarán a la Junta de Coordinación Política la conformación de un grupo parlamentario mixto denominado Juntos por Veracruz con el objetivo de trabajar por el Estado y legislar por los veracruzanos dejando de lado tintes políticos. Pues que tienen un diputado que como siempre va a estar con ellos, que no se me olvida de dónde vengo ni de quién me debo y que estoy con ellos y que van a estar muy bien representados. Que no solo está Rodrigo García como diputado local por Pánuco, sino que somos una bancada que integramos de cinco diputados de diferentes partidos y que vamos a trabajar en pro no solo del distrito 1, sino los distintos distritos que representan. ¿En dado caso que seguimos trabajando, no hemos parado de trabajar, no teníamos que esperar a tomar protesta para continuar trabajando, hemos gestionado ya más cosas. La semana que viene incluso estaré otra vez en Pánuco, no puede esta semana. Yo lo que miércoles o sábado, uno de los días que no tenga sesiones y bueno, seguiremos trabajando y seguiremos ayudando al distrito. Noticieros, Canal 26, Juan Carlos Velarde.